Gracias, gracias por continuar con nosotros Ustedes que no oyen los chistes que me echa aquí el señor Acosta De verdad Me estaba diciendo que en su casa hay alguien que tiene flu Para los que no viven aquí Eso es una gripe, pero es una gripe muy fuerte Yo le dije que se ponga pijama, si está enfermo va a andar flu Acosta Eso me lo dice con la coletilla rodando Y ella aguanta, y ella se ríe, o sea que no está mal Bueno mi querido amigo, pero no es un chiste Gustavo Petro acude a un expediente que casi nunca han usado ese tipo de políticos Desesperación vemos allí por los números en Colombia El hombre dice, me han amenazado de muerte A ver que nos dice nuestra corresponsal en Colombia, Yasmín Velasco Hola Yasmín ¿Cómo estás Yasmín? Gusto saludarte Yo no sé si está el video por ahí, pero yo tenía un video de Maduro donde decía Así son los mafiosos Así son los mafiosos Cometen sus pechorías y después andan diciendo que los quieren matar a ellos Dicho por Maduro, si lo conseguimos lo ponemos Pero bueno, Gustavo Petro dice que los quieren matar Hola Jessica, hola Carlos, efectivamente esta es la noticia que ha inundado a toda la prensa colombiana Y también internacional con respecto a la denuncia que hizo Gustavo Petro Más concretamente se trató de un comunicado donde se atribuye esta supuesta amenaza a un grupo denominado La Cordillera Que es un grupo paramilitar que actúa específicamente en el eje cafetero Esto por supuesto motivó que Gustavo Petro no se dirigiera a esa zona de Colombia este día y el día de mañana Aunque ellos solicitaron esas investigaciones El Policía Nacional de Colombia hasta ahora ha dicho que no hay ningún tipo de evidencias Sobre ese supuesto atentado a la vida del candidato Si se han tomado medidas extras a lo que ya ha sido el operativo de seguridad Que cada uno de los ocho candidatos presidenciales tiene Desde que iniciaron las elecciones y todos estos temas de debates electorales aquí en Colombia Pero hay que dejar claro que hasta ahora la Policía Nacional no ha visto hasta ahora ningún indicio Sobre esa denuncia en particular Así que así están las cosas Está suspendida esta gira por esa parte del país No sabemos si esta actitud va a continuar Porque ustedes recuerdan que el candidato del pacto histórico ya también había suspendido Los debates de televisión por otras razones Pero que cuentas más o cuentas menos tienen que ver con el tema de la seguridad Esto por un lado Ya estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales aquí en Colombia Y la Registraduría Nacional anunció que se van a realizar tres simulacros electorales Que van a ser tal cual como si se tratara del propio 29 de mayo ¿En qué van a consistir? El primero será el de preconteo El segundo será el de digitalización de ese preconteo Y el tercero los escrutinios finales Van a ser en las siguientes fechas 14 de mayo, 18 de mayo Y la tercera fase va a ser realizada en dos fechas 20 y 27 ¿Qué busca la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía? Pues dar las garantías electorales a los votantes No solamente dentro de Colombia Sino fuera de ella Porque lo que ya sabemos El fantasma del fraude que rondó Y que ronda aún en las elecciones del 13 de marzo No ha sido disipado por mucho que hay investigaciones Cuyos resultados aún no han sido dados a conocer a la colectividad Entonces la transparencia, la confianza Es lo que se está jugando de aquí al 29 Y de allí la importancia de que los colombianos Dicho por el propio registrador Participen en estos tres simulacros Y si está registrado en Bogotá No importa Porque si va de viaje a Cartagena Por ejemplo a Medellín También podrá ser partícipe De este interesante e inédito proceso Carlos, Jessica Yasmín, de parte de los otros candidatos ¿Ha habido alguna reacción a esta denuncia Que hizo Gustavo Petro Sobre que lo quieren asesinar? Bueno, fíjate Ahorita en caliente Me está llegando la posición del candidato Fico Gutiérrez Que ya lo sabemos prácticamente En esta sexta encuesta Va a ser el principal contendor de Gustavo Petro Él dice que frente a las amenazas denunciadas Por parte del candidato de Colombia Humana Fico Le pidió a las autoridades que haga las investigaciones innecesarias Y se protege a la vida de su familia, equipo y seguidores No es posible que se desarrollen O se sigan desarrollando Este tipo de siembra de miedo Y de no garantías de camino a las elecciones presidenciales Y es tan importante tu pregunta Porque es que actualmente ha habido un debate En las redes sociales No solamente son artistas Sino deportistas como Bernal Que también se han pronunciado En medio de toda esta polémica Que se ha generado No solamente por la confianza Y la claridad de las elecciones presidenciales Sino por el tema De los dimes y diretes De las amenazas Porque además también Fico denunciaba ayer Que había sido objeto De algunas amenazas Por un video que circuló en redes sociales Donde le deseaban la muerte también Al candidato del equipo por Colombia ¿Por qué traigo a colación a Ega Bernal? Porque él es una cara muy importante de Colombia Un deportista pues altamente reconocido Que han dicho que se va del país Se fue ayer por cierto Y le preocupa la situación política de Colombia Donde todos los analistas dicen Que lo que está en juego es la democracia De hecho el fin de semana El presidente Iván Duque Hizo nuevamente referencia a este tema Y por supuesto también Ya ustedes saben Habló con respecto a lo que siempre ha dicho Maduro La salida en tono burlesco Los pocos días que le quedan Pero que él decía Que sigue defendiendo a los venezolanos Y la democracia en Venezuela Esta es la situación Obviamente cada vez que nos acercamos más El 29 de mayo Son mucho más las caras Que salen a favor o en contra Pero lo que realmente aquí está en juego Es la confianza en la propia elección presidencial Porque aún no hay claridad En las elecciones del Congreso Ahora ya a mí se me ocurre pensar Y yo de mal pensado Porque es que Este tipo de personajes Tienen el libreto muy bien escrito Y existe lo que llaman La superposición de imágenes O lo que llaman potes de humo Es decir Hoy amanecimos hablando De la supuesta amenaza de muerte Para con Gustavo Petro Y todo el mundo se le olvidó Que ayer Gustavo Petro era noticia Porque un miembro de su comando de campaña Había infiltrado el comando de campaña Del candidato Federico Fico Gutiérrez Ya nadie está quejándose de la infiltración Todos hablan de la amenaza de muerte Yo lo leo como una estrategia Justamente para sobreponer o superponer imágenes Cuando debería aclararse Si realmente Petro está espiando El comando de campaña de Fico Gutiérrez Bueno fíjate que anoche Precisamente y te lo leo textual La campaña de Equipo por Colombia Contestaba específicamente Sobre esa denuncia Que estás haciendo Y que reconoció La gente de Pacto Histórico Según Miguel Ángel del Río Ellos dicen específicamente Esto fue un comunicado de anoche El candidato presidencial Fico Gutiérrez Recriminó anoche de manera contundente A la campaña petrista De la que acusó de actuar como bandidos En la otra campaña No solo negocian con bandidos Actúan como bandidos Sino que además Reconocen Tal como lo hizo el abogado Miguel Ángel del Río Que habían infiltrado A su organización política Esto por cierto Fue puesto ya Por el equipo de Colombia Como una investigación A nivel de la Fiscalía General de la República Por parte del equipo Que lidera pues Fico Gutiérrez Así que entre dimes y diretes Esto surgió Y esto pues Ya ha tapado Como dices tú Esta información Sin embargo Bueno nosotros nos encargamos De recordar Que estamos pues monitoreando Estas dos candidaturas Que son Repito De acuerdo a la sexta encuesta Que realizan Aquí en Colombia Entre ellos La encuestadora Guarumo E Imbamer Los candidatos presidenciales A optar Por la segunda vuelta Ya que está claro Hasta este momento El 50% De la votación necesaria Para ganar en la primera vuelta Aunque la gente Del equipo histórico Insiste en ello Esta es la situación Y ahora Lo más importante De cara al 29 de mayo Es que los colombianos Puedan participar En estos tres simulacros A ver cómo les va Y qué resultados Hay de estas Tres Simulacros Que van a Detectar En vivo Como si fuera Ese mismo día Qué problemáticas Pueden presentar Las personas A ejercer El derecho al voto Así que este llamado De la registraduría Me parece puntual Bien Yasmín Como siempre Es un gusto Poder tenerte En el programa Y que nos llenas De información Y le aclaras A la audiencia Que estamos muy pendientes Colombia es la noticia De este mes Por cierto La segunda vuelta Sería como el 19 de junio Lo cual Lo cual indica Que para la cumbre Iberoamericana Quien viene Es el presidente Duque Totalmente Porque la investidura Es en agosto Porque él entrega El 7 de agosto Por eso es que Su declaración Fue muy importante Este fin de semana Porque recuerda Que todavía Va avanzando Lo del Estatuto temporal De protección Que para él Es una columna Estructural Dentro de su gobierno Bien Muchísimas gracias Volvemos a hacer contacto Contigo Más adelante Vamos a seguir Hablando de Colombia Porque tenemos A uno De nuestros invitados Que es realmente Un hombre Con una visión bien clara De lo que está ocurriendo Allá en el hermano país Yasmín Un gran abrazo Y hasta mañana Y no crea Todo lo que Jessica te dice Porque tú sabes Ok Saludos a todos Saludos Gracias Yasmín Gracias Mire ya va Antes de irnos a la pausa Esta información Que tiene usted Es vital Sí Información de última hora Dos periodistas Fueron detenidos Por el régimen de Maduro Precisamente hoy El día De la libertad de prensa Esto ocurre en Caracas Y dice parte de la información Funcionarios del servicio Bolivariano de inteligencia Del SEBIN Que es la policía política Del régimen de Nicolás Maduro Detuvo por una hora Dos periodistas En la ciudad de Caracas En el día mundial De la libertad de prensa Que se conmemora Este martes 3 de mayo Los comunicadores sociales Quienes prefirieron Tener su identidad Bajo resguardo Por razones de seguridad Fueron abordados Por los agentes Del régimen de Nicolás Maduro Cuando grababan Imágenes En las inmediaciones De la sede Del servicio administrativo De identificación Inmigración y extranjería Saime En el centro De la capital Venezolana Dos periodistas Atacados Y parece que fueron Las personas Que de hecho Estaban en la fila Para poder retirar Sus documentos De identidad Los que rodearon A los policías Y lograron evitar Que se los llevaran Detenidos Bueno Eso pasa mucho La gente tratando De defender A los periodistas Me disculpen La referencia personal Pero una de las últimas veces Que yo viajé a Venezuela A mí me retuvieron El pasaporte Y cuando le pregunto A la empleada De inmigración Yo venía saliendo De Venezuela Para acá Porque usted me retiene El pasaporte Y me dijo Yo no puedo hacer nada Son órdenes Usted es periodista Y todos los que estaban En la cola Levantaron su pasaporte Y empezaron a decir Yo también soy periodista Llévate el mío Yo también soy periodista Llévate el mío Y la pobre muchacha No sabía que ser Míjole Si no hago mi trabajo Me botan Y en el fondo Tiene razón Pero rapidito Antes de irnos a la pausa Lo de los atentados ¿Lo tienes ahí Yandy? Póngamelo en los atentados Ahí está Así son los mafiosos Así son los mafiosos Preparan los crímenes Mandan a matar Y salen a denunciar Que le quieren hacer algo a ellos Para taparse Típica conducta de mafiosos Ahí estoy Ahí estoy ¿Cómo es que dice el refrán? ¿Ah? El relevo de pruebas A confesión de parte El relevo de pruebas Ahí tiene Y tiene las veces Que han intentado matar a Maduro Y las veces que intentaron matar a Chávez La tiene Entonces póngala Póngala Para que la gente Mira ahí está Hasta 2013 El régimen llevaba 63 Presuntos atentados Contra Chávez y Maduro Sin ninguna prueba Nos despedimos Con el video ese Que dice Así son los mafiosos Así son los mafiosos No, ya no No, ya no Tiene que manejar mucho ¿Para qué lo guardaste? Son muchas cosas que hay que manejar ayer Agarró y lo sacó Y lo metió en la biblioteca electrónica Entonces se confunde la cosa Pero ya lo sabe Usted sabe que así son los mafiosos Y yo estoy aquí hablando Mientras ella lo consigue ¿Lo consiguió? Régalo Ahí está Que le quieran hacer algo a ellos Para taparse Típica conducta de mafiosos Ahora ¿Por qué esa ultraderecha Tipo Uribe? Y Típica conducta de mafiosos Típica conducta de mafiosos Típica conducta de mafiosos Típica conducta de mafiosos